El Fragor del Combate Contra las reformas al Código de Trabajo de 1995, 49 organizaciones sindicales optamos por seguir otro camino ante la política de conciliación y traición de las centrales existentes que gracias a su complicidad facilitaron al gobierno de Ernesto Pérez Valladares imponer medidas lesivas a la clase trabajadora al costo de 4 muertos, 100 heridos y detenidos Yo creo que es importante aquí, ustedes saben que en 1995, en ese momento en el gobierno de Ernesto Pérez Valladares se presentó una reforma que en realidad en la práctica eran 90 artículos que querían reformar el Código de Trabajo dirigentes sindicales de algunas centrales estaban negociando con el gobierno 49 organizaciones para ese momento en la cual estaba la central auténtica de trabajadores Cati fue que enfrentamos en las calles pues esas medidas en realidad se hizo una huelga, para que tengan una idea de esa huelga los que no recuerdan empezó un viernes cubato porque se había adquirido entre los compañeros que cuando el proyecto de ley iba a segundo debate empezaría la huelga se hizo recorrido a lo largo del país por varios meses debatiendo con las diferentes organizaciones del país no solamente dirigentes sindicales y populares el dirigente sindical y populares que llegamos a ese acuerdo y finalmente pues esa huelga esa huelga empezó el 4 de agosto, viernes prácticamente el país estuvo paralizado porque se corría el riesgo que si no se empezaba en ese fin de semana podían aprobar los artículos finalmente se aprobaron creo que 40 artículos del Código de Trabajo el resto no se pudo reformar, era una reforma bien lesiva pero también tuvo sus costos sociales hubo 4 muertos ese día en la cual murió un obrero de la construcción Rufino Fría y más de 500 compañeros presos después de eso pues 3 años después que terminó, se dieron las reformas las organizaciones pues decidieron en un congreso constituir lo que nosotros hoy conocemos como CONUSI el 21 de agosto perdón, de noviembre de 1998 se decidió en un congreso constituir lo que es la Confederación de Unidad Sindical Independiente de CONUSI es importante saber también que se decidió en ese momento las organizaciones que Cati que la central auténtica de trabajadores Cati diera su personería jurídica para efectos de constituir a CONUSI y lógicamente no tuviéramos el impedimento del gobierno que fuera a rechazar la solicitud de personería jurídica sino que era un cambio de nombre por eso es que incluso lo que ven los estatutos o en la reforma de los estatutos hacen mención a Cati y después a la Confederación de Unidad Sindical Independiente esos datos son importantes que lo tengan presente nosotros pues desde aquellos momentos en realidad la Confederación de Unidad Sindical Independiente hemos tenido triunfo y hemos tenido derrota tenemos que tomar y recordar también pues algunos compañeros que han desaparecido decía que hay que recordar por ejemplo el profesor Andrés Achón que fue asesor nuestro en ese momento de las organizaciones economistas que ya no está con nosotros hay que recordar al compañero Eustaquio Méndez también que fue dirigente sindical y fue directivo de CONUSI que es Secretario de Finanza ya no está con nosotros también murió en un accidente de tránsito y hay que recordar también hoy otros mártires que ya no están con nosotros como el caso de Osvaldo Lorenzo Aliromi Smith estos 18 años los conmemoramos dentro de un momento bien difícil porque hay intenciones del gobierno de modificar específicamente pues bueno hay varios temas pero el tema que tiene que ver con la caja del seguro social por recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y los sectores económicamente pudientes se ha planteado que hay uno de los programas de la institución que tiene crisis entre comillas porque no hay informes económicos de los actuarios para demostrar eso con números solo hay comentarios creo que de 2010 2012 no se conocen los informes financieros pero se dice y en los medios de comunicaciones de que si no se tomó una decisión frente a la caja del seguro social el programa invalidez y muerte va a quedar sin reposo entonces ¿qué se está planteando que es uno de los grandes problemas? se está planteando medidas paramétricas o sea nosotros actualmente nos jubilamos con 240 cotas ¿verdad? y 62 años los hombres y 57 las mujeres por recomendaciones de esta institución Fondo Monetario Internacional quieren aumentarlo a 65 años hombres y mujeres en este caso las mujeres les aumentarían 7 años 8 8 años y a los hombres 5 entonces ahí si las mujeres tendrían igualdad con nosotros por lo menos eso es lo que dicen pero esa igualdad no la quieren ellos quieren que mejor los hombres volvamos a 57 que sería la igualdad pero es una de las medidas lógicamente que en este país por no haber estabilidad hay sectores que no van a cumplir con ese requisito de aumentar densidad si aumentan densidad acuérdense que cada cuota es un cada mes es una cuota hasta el 2005 eran 180 y la aumentaron a 240 o sea nos aumentaron 5 años más de cotización con ese aumento hay un porcentaje de trabajadores que se quedan por fuera que no pueden cumplirse el requisito y si la aumentan a 2 de 240 si la aumentan más como no hay estabilidad por ejemplo los trabajadores bueno en este país no hay estabilidad en la mayoría de los sectores los trabajadores de temporada los trabajadores de la construcción que trabajan solo una parte del año lógicamente no van a poder cumplir con uno de los requisitos hay otro problema también en la edad en la edad pues en el caso de algunos sectores cuando cumplen 55 57 años producto de las condiciones tan enfermas y en realidad no le dan trabajo habrá que esperarse y se espera 62 años si tienen la cuota si lo aumentan pues sería más difícil también se plantea eliminar beneficiarios de la institución acuérdense que actualmente pues se puede son beneficiarios la esposa o el esposo depende los hijos entonces es otro tema cualquiera de esas medidas que es simplemente lógicamente que va a afectar en este caso a los asegurados hay otros problemas por ejemplo que nos afectan el tema que tiene que ver con las reformas electorales donde se le quiere dar prácticamente pues un porcentaje 90 y pico por ciento de porcentaje a los partidos tradicionales a los partidos que se constituyan pues muy poco porcentaje pues mínimo eso nosotros hemos estado planteando en nuestra oposición a ese tema está el tema de que se acaba de aprobar pues un decreto del contralor donde se le dan a los diputados partidas para educación para atención médica y lógicamente pues para proyectos también y lógicamente pues eso no es una actividad para los legisladores eso no es una actividad de los legisladores pero eso sería para seguir garantizándole pues el clientelismo político en este caso no a los legisladores diputados que se llaman ahora y hemos nos estamos oponiendo a esos temas de manera tal que por otro lado el tema pues todavía siguen los actos de corrupción que se siguen dando en las esferas del gobierno alguna cosa para concluir lo cierto que la cantidad de trabajadores extranjeros que hay en el país son numerosas y en realidad se está pidiendo en algunos casos casos mineros aumentar el porcentaje pues hay una ley minera que le dio un porcentaje más de lo que establece la ley pero tenemos informe que se está pidiendo aumentar ese porcentaje y lógicamente pues cuando hay trabajadores desocupados la gente está dispuesta a trabajar por menores salarios menores condiciones es un problema que tiene el movimiento sindical panamé hay cosas que suceden en el mundo que nos afectan y que tenemos que tomarlo en cuenta por ejemplo las elecciones en los Estados Unidos con Trump que dice que va a cerrar la entrada y que va a sacar varios millones seguro que la situación se va a agravar en nuestro país en este tema hay que entender el problema también porque son seres humanos que lógicamente buscan mejorar sus condiciones de vida eso también hay que entenderlo y tener política frente a esta situación y aquí en Panamá se está utilizando como un negociado hay negociados aquí en el país referente a este tema el tema de la corrupción dentro de este marco de los 18 años de CONUSI estamos haciendo pues esta conferencia hablando sobre estos temas que creo que son un importante de la corrupción y vuelw de la corrupción y la construcción y y y y stamp Gracias.